Mi nombre es Miriam Quintero, represento a la delegación de la SUNEXA aquí en el Centro Materno-Infantil de Caricuado. El día de hoy se está dando una jornada de protesta a nivel nacional por la falta de insumo, alimentación y todas las carencias que se están llevando a nivel hospitalario. Sumado a eso, la carencia de un sueldo justo para los empleados y trabajadores de todo el sector salud. Aquí nos encontramos en el materno con el sector oficialismo que nos está haciendo saboteo y están interrumpiendo la jornada de emergencia obstétrica y pediátrica con una trifulca y los están atropellando verbalmente, haciendo grabaciones y videos. Para El Pitazo, Griselda Acosta.